Mire, soy mamá soltera, señorita, y el día 13 de febrero entrego a mi niña, normalmente en la guardería, con la confianza de que me la van a cuidar. Le marcan a las 10 y media a mi mamá, diciéndole que la niña está vomitando sangre. Me dejo venir desde muy lejos, una colonia muy lejos, y la directora con una actitud muy fea me dice, no tiene nada, siendo que yo le estaba apreciando un golpe muy fuerte aquí. La directora no quiso hacer uso del seguro de la guardería. Hasta las 12 del día me lleva a mí con la niña, entre muchos malos tratos y actitudes despóticas, me lleva a mí a un doctor similar. El doctor similar también me cuenta que no tiene nada. Yo no me quedo a gusto porque noto a mi niña desubicada, la noto mareada, muy amarilla y con un golpe muy fuerte. Y al otro día, a base de presión, la llevan a la clínica La Paz, donde les demuestran que tiene su naricita quebrada. La directora, al darse cuenta que tiene su nariz quebrada, se levanta en una actitud muy despota, me dice que ella se preocupa por la niña más que yo. Me dice que yo fui la que la presenté así en la guardería, que ella nada más presentó los síntomas y nunca me responden qué sucedió. Yo quiero saber nada más qué sucedió con mi niña. Porque yo con la confianza de que la niña está segura, me voy y me la presentan así, con su naricita quebrada, vomitando sangre, incluso muy desubicada. Hasta el momento no se hace responsable. Me llevo nada más a dos consultas, a la clínica La Paz. A la niña no la han dado de alta. Yo no tengo dinero para seguirla llevando con algún doctor. Mi niña está triste, mi niña está asustada. Por las noches grita mucho. Yo hasta el momento no sé qué sucedió.